Bienvenidos a una entrega más de gente real. Hoy se rompe el silencio. Hoy habla de una vez y por todas, Gabriela Melo. Claro, porque ustedes no me dejan hablar, desgraciados los dos. Yo no sé de dónde que ustedes sacan tanta información y tantas cosas. Déjenme hablar, hay mucho tema. Yvonne, Yailin. Sí, ¿verdad? Yailin hizo algo esta semana. Obvio, ¿cuándo no? El Yailin de cada semana. El Yailin nuestro, de cada día. Y así, mucho de mamá. Juan Esteban, hola. El rubio ahora. El rubio George. Entonces hoy como tú hablas, Juan Esteban está de nuevo con nosotros. Exacto, hoy como yo hablo, Juan Esteban no habla. Es que los rubios en las esquinas. Ah, sí, tú y yo, porque yo era rubia. Yo no sé ni de qué voy a hablar, ¿eh? De este lado. Lo que no hablamos. Vamos arriba. Bueno, gente real, señores. Gente real. Fuera de todo. Yo voy a hacer jingle hoy. Va a hacer jingle. Tú dices algo. Gente real. Ya me imagino por qué lo estás diciendo. O sea, eso significa que empezamos con el mañanero. Vamos a hablar del mañanero. Señores, esta semana el tema que todo el mundo ha estado comentando son los cambios en el mañanero y hasta respuesta de parte del señor Bolívar Valera hacia un servidor del listado, del top que yo publico los sábados. Me encanta eso. No, si tú supieras que no es que me encanta, si me mencionan, pues esperen respuesta. Es real el listado. Nunca nadie te ha llamado para sobornarte, nunca te ha llamado. Es que mira, él sabe que como soy yo. Porque tienes un proyecto, no te has puesto de que déjame poner un poco garatea aquí. Si fuera así, yo pudiera gente real número dos. Oye, porque yo pertenezco a esto, señores. Juan Esteban me conoce y sabe que si yo hubiera alterado esos números, de una me lo publican a sí mismo. No crean en ese listado. Moisés está mintiendo. Está colocando. Lo que pasa es que ese listado es según la estadística, la métrica que tiene Social Blade. Usted pone en su buscador, en su explorador. Social Blade, así, para que lo encuentre. Como Rubén Blade. Con Velarca. Como Rubén. Usted lo va a buscar y va a colocar ahí el nombre del canal de YouTube. Y según esa plataforma que actualiza lento y que actualiza su forma, que no es mi culpa, ellos colocan ahí unos números que es lo que yo publico. No es a lo loco. A mí todas las semanas me dicen, ¿y cómo que tú pones ahí a Carlos? ¿Y cómo que tú pones ahí a los foques? ¿Y cómo que tú pones ahí a Fogarate? ¿Y por qué tú no pones a Fogarate por encima de sin filtro? ¿Y por qué tú no pones a sin filtro por debajo de Fogarate? O sea, que la gente cree que eres tú que haces algo. Todo el mundo entiende que eres tú que haces la lista. No, yo no hago listo. Esto no es un top de mis favoritos, según Moisés Alcés. Exacto, sino de la realidad. Según los números de Social Blade. Qué bueno que Juan Esteban hace un rato me lo, me recomendó que lo especifique nuevamente, porque yo estoy cansado de decirlo donde quiera que me preguntan, que no es según YouTube como tal, plataforma directa, como fuente directa. Boli dijo en un fragmento que yo vi, que me colocaron hoy, que yo manipulo la verdad, como que no me interesa presentar la realidad y que yo tengo el número de todos y que le pida una captura a todos para yo publicar respecto a lo que te brinda la misma plataforma de YouTube. Boli, gracias por la recomendación, pero ¿qué pasa? Primero yo no manipulo números, ya yo te conté cómo es que yo lo publico y puedes buscar en esa semana y justamente hoy cuando se está grabando gente real, el mañanero tiene, según Social Blade, que tal vez tú en tu canal interno, lo que te da la estadística interna, tengas más, dice que tiene el mañanero 3.2, según Social Blade, en estos momentos cuando se graba este podcast. Entonces, con relación a de la captura, ¿qué pasa Boli? Yo sé que tal vez tú me lo vas a enviar toda la semana, pero cuando una plataforma no le convenga, no quiera presentar los números bajos de esa semana, tal vez ni me responda. ¿Y qué va a pasar con ese listado? Yo voy a tener que o dejarlo vacío o simplemente mezclar fuentes y eso es peor. Yo no puedo poner, mañanero según su YouTube directamente. Por ejemplo, ¿son comprado las cosas que ponen entonces cada plataforma? ¿Los resultados que ponen cada plataforma? No, mira cómo es. Tú tienes una aplicación de YouTube de disfrutar tus videos, ¿verdad? Pero así también hay una aplicación que se llama Creadores de YouTube, creo que se llama, que ahí internamente te sale cómo tú vas a nivel de dinero ese mes, cuántos views tú llevas hasta el momento y si está más actualizado, porque directamente te da el dato YouTube. Ok, pero yo esta semana escuché muchísimas críticas acerca también del programa matutino del Boli, donde está Juan Esteban y todo. Que está muy callado. Sí, él está entretenido. Exacto, Juan Esteban está concentrado, él está buscando las métricas realmente, lo acabo de chequear. Y lo vi muy bien, todo lo que dijeron en Fogarate, perfecto. Y hablaron muchísimo de la salida de Ivonne del programa, pero yo creo que ya se ha hablado bastante, ya todo el mundo sabe la realidad, lo que pasó ella, ella misma se expresó a través de las redes sociales. Lo que yo sí creo es que Boli está haciendo un tarrabajo para posicionar muchísimo mejor el programa y dejando y adaptándose a los nuevos tiempos de la comunicación y solamente dejando en su plataforma como el elenco principal personas que suenen, personas que den cortes, personas que no le den miedo opinar, hablar y decir la realidad del mundo del entretenimiento nacional e internacional. Y creo que así mismo, como se dijeron ya nombres anteriores, de salidas y entradas van a seguir de la misma manera. Solo gente que dé número en la plataforma para lograr estar en el listado de Moisés. Por eso no, por eso no termina nada. Pero va a estar ya, si solamente deja Sandra, que está hablando por un tubo y siete llaves. A Irina también. A Juan Esteban también, que hoy está callado, pero que le quitaba las noticias a Ivonne. No, eso es una falacia. Es verdad que ella te comentaba cosas y después tú la decías. Eso no, eso es una falacia. La falacia más grande que pudo haber dicho Ivonne es esa. O sea, que tú no le damos la noticia a ella. El que me conoce sabe. Verónica te defendió. Verónica, es un problema de ella que no se lo decía al aire. Me robaste mi noticia. El que me conoce sabe. Matayubia pertenece al bochinche y él sabe cómo yo soy. O sea, yo incluso hay momentos en los cuales tengo noticias que digo, si la digo yo, no va a sonar igual a que la digas tú. Y la paso. O sea, lo que sucede es que en esa pregunta que ella hizo, que Ivonne y yo somos amigos, o sea, quizá ella lo hizo conmigo. Sigue la amistad. Sigue la amistad. ¿Hablaste con ella después de su salida del mañanero? Sí, claro. Ok. Pero sigue la amistad. ¿De hablar todos los días? Sí, dime. ¿De hablar todos los días? Nosotros somos pana. ¿De qué no se vaya? Somos pana. ¿Pana? Y Gabriela Melo no tiene que ver como con una entrevista que le hizo unas preguntas y se detonó una situación. No, mira, qué es lo que pasa. La pregunta que Gabriela Melo le hizo, que con cuál persona ha chocado del bochinche, ella le dijo como que con su hermano Juan Esteban. Entonces, cuando habló de por qué solo choque, porque yo soy intenso y demás, yo quedé, incluso hice una comparación con Moisés. Mira cosas de la vida, por eso que uno tiene que ser un poco lógico. O sea, aquí somos dos intensos y ¿cuándo Moisés y yo hemos chocado? Nunca. O sea, y Gabriela está aquí. ¿Y cuándo Gabriela, Moisés y yo hemos chocado? No, nunca. O sea, ni siquiera con Rosa Aurora. Nosotros ya nos asustamos que tú estás ahí. Y yo tengo con Gabriela trabajando el tiempo, como unos cuatro años. Yo no sé, muchos años. Cuatro. Y nunca hemos chocado con usted. Y nunca hemos discutido, nunca. Nunca. Y mira, Moisés, yo hemos discrepado de opinión y nunca cedo a lo personal. ¿Qué sucede cuando ella hace la aseveración de eso? Y a mí sí me extrañó. Pues a mí me mandaron un soporte aparte. Me extrañó la parte de que hoy mismo me robó una noticia. Ese mismo día había pasado entre lo que Amélia le dijo a la gente de la aldea y lo que la aldea le contestó. Yo dije, mira, yo voy a entrar con la información. Voy a dar el background para que entonces tú desarrolles el contexto. Eso fue lo único que pasó. ¿Por qué lo hice? Porque, por ejemplo, Ivonne es muy lili. Ivonne es muy lili. ¿Qué es ser lili? Qué suavecinta. Entonces, me empezó la noticia. Dijo ayer, supuestamente, digo yo, señores, se están matando. Yo me acuerdo que yo dije, y le cayó fogaratea a la aldea. Y empecé por ahí como para darle picor a eso. Y expliqué, y dije, cuéntalo todo, Ivonne Peralta. Y la suelto para que ella desarrolle el material interno de la noticia. Eso no es coger el tema. Porque, por ejemplo, lo de René yo lo sabía semanas antes y lo dijo ella primero. ¿Y por qué tú dejaste que ella lo dejara primero? Porque yo, hasta que no tuviera una buena confirmación, no lo iba a hacer. Porque varias veces, se había renunciado como tres veces y se devolvía. O lo devolvían. O lo devolvían. Entonces, por esa razón, yo no tenía eso. Pero, entonces, la pregunta sería, en el comunicado que lanzó El Mañanero dice, o sea, lo que se deja entender es que ella se fue. Y que ellos la apoyan porque va a emprender en algo que es de ella. O sea, eso fue lo que más o menos se entendió. Y cuando ella publica, ella publica muy lindo, un mensaje muy lindo, agradeciendo a la familia El Mañanero. Pero lo que se dominó en todos los programas de farándula es que a ella la sacaron. Entonces, a ella la sacaron o ella se fue. No, lo que pasa es que es como lo manejó Bolívar esta semana. Él habló y dijo, siempre que existan los cambios en los programas, él siempre va a dejar que sea primero el talento que publique. En caso de que sea por mutuo acuerdo, que sea por un desahucio. ¿Y por qué no se le hizo una despedida? No, porque, por ejemplo, es que la gente está equivocada. Ay, yo creo que tú estás siendo muy lili. No, no, no. Tú estás siendo lili, Juan. No, no, no. Es que la gente está equivocada. Está teniendo diplomacia hoy. El que vio el bochinche esta mañana, él dijo, son decisiones administrativas. Cuando tú dices son decisiones administrativas, ¿qué es? ¿Un desahucio? Claro. ¿La fueron? Entonces, lo que pasa es que a la gente le encanta. La gente le encanta. Decisiones administrativas. La gente le encanta. Cuando te escuchás, la votaron. No, no. Hay decisiones como en cada empresa. Por ejemplo, cuando te sacaron de extremo a extremo. Fueron en decisiones administrativas. Me movieron. Pero te sacaron. No, 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 no. Te sacaron de extremo a extremo. Me movieron de programa. No, no, no. Te sacaron de extremo a extremo. O sea, es que yo sigo en la empresa. No, no te sacaron de telemicro, pero sí del programa. Entonces, te sacaron de extremo. Sí, me voy. Yo creo que te sacaron de telemicro. Me entiendo lo que quiero decir. A la gente le pesa decir, me sacaron. Pero no es malo. No es malo. A mí, cuando yo estaba en Fidelity, me votaron. De Fidelity nos votaron a todos, a los cuatro. Lo que pasa es que se le da mucho poder a la palabra me votaron, me fueron. No, lo que pasa es que la gente tiene que entender algo. Mira, las empresas no son de ninguno de nosotros. Ya lo sabes. La gente es indispensable. Ahora, vuelvo y te repito. Allá, por todo el tiempo, los 12 años que tiene el Mañanero. Yo tengo dos. De los 12 años, de esos 10 para atrás. Diablo. 12 años tiene el Mañanero. 12 años. De esos 10 para atrás, señores. El elenco ha cambiado. ¿Cuántas veces? Venga, que hay quien está dando el número en el Mañanero. Llegó un momento que en el Mañanero ni siquiera Bolívar estaba. Sí. Bolívar duró un año y medio cuando estaba en el Mañanero. Yo lo dije en estos días. Y eso no es con ánimo de irrespetar a Boli. Yo entiendo. Y estoy viendo como un cambio. Ya estoy notando ese cambio. Vio de que Bolí se enfocó en el último año en la política. Yo entiendo que Bolí le dio prioridad por el mismo crossover que estaba haciendo. Él tenía que poner la atención primero con todo lo que tiene que ver con su como diputado. Y también el crossover que iba a ser de un partido a otro. O sea, son movimientos sumamente importantes en su vida. Y que él decidió darle prioridad en su momento, que yo entiendo así, a esa parte. Yo sentí que el año pasado, aunque él estuvo ahí y siempre estaba pendiente. Y por supuesto, hacía movimientos importantes. Que él descuidó un poco el Mañanero. Y se sintió, aunque él no lo vaya a admitir. Sí hay una baja en el Mañanero a nivel de lo digital. A nivel comercial es una marca. 12 años. Es que tampoco hay una baja a nivel digital. O sea, porque oye, ¿qué sucede? La gente, todo el mundo, todo el mundo, todos estamos trabajando con lo corte de Instagram. Todo el mundo está trabajando con lo que ve en Instagram. Señores, el Mañanero tiene, hace, tres horas de contenido. De las tres horas de contenido hay 20 minutos que son de farándula. Después de ahí, todo lo otro es noticias, humor, entrevistas y demás. O sea, el Mañanero en el 2023 llegó a 1.8 millones de suscriptores en YouTube. ¿Cómo tú te sientes sin Ivonne ahora? Realmente, te soy sincero. O sea, a mí me hace falta, mi amiga. ¿Te hace falta? Claro, porque tengo la costumbre de que nos vemos en la mañana. Cuente, qué sé yo qué. O sea, no te voy a... Es que estoy siendo real. Es que, oye, a ti te sacan del lado mañana a Tamara y te va a hacer falta, porque tú la ves. Claro, y Tamara es mi compañera. Exactamente. Entonces, no es lo mismo. Y estamos trabajando con una amistad, o sea, por estar... No es lo mismo. Lo que pasa es que la gente ha querido enemistar a raíz de la entrevista que Ivonne dio en el show perfecto. Con Gabriel. Han querido enemistar eso. Pero mira, Ivonne y yo empezamos trabajando en el sandungueo en Super Q. Ivonne dejó el sandungueo porque iba para donde Jochi. Yo me quedé en el aire. Cuando Ivonne estaba con nosotros en Dando Candela. Estando en Dando Candela, estaba también en donde Jochi. Cambian... El horario. No, cambiaron la... La frecuencia. Se fue donde Jochi. Y se quedó en Dando Candela y se fue para el mañanero. Y yo me enteré que Ivonne entraba al mañanero el día que entró. Ok. No sé si ustedes me entienden. ¿Qué pasa? O sea, nosotros siendo muy amigos, ella se manejó muy hermética y se quedó ahí. Salen más rápido. Y se hace más bulla ahora mismo. La gente hace mucha bulla y la gente le va con una. Por ejemplo, hay gente que ha dicho que no, Ivonne, ¿por qué te recomiendo al mañanero? A mí no, quien me recomendó al mañanero no fue Ivonne Peralta. ¿Quién fue? Fue Jonathan Lafontaine. Ay, yo lo vi hoy. A mí quien me entra al mañanero. Incluso, yo entré... Alidad dice que fue un martes y yo entré un miércoles. Y el miércoles cuando llegué, Ivonne se quedó con los ojos abiertos. ¿Y tú a quién? Porque no sabía. Juan, dicen que los cambios continúan. Y que lo que se vio en cámara, o sea, lo que la gente conoce, Ivonne, porque le queda la cara, pero que internamente el mañanero están haciendo unas remociones. No se hizo, se hizo ya. O sea, es que el mañanero viene haciendo cambios desde noviembre. O sea, hubo cambios que la gente... El que sigue el mañanero, porque es que es el problema. Que te felicito, porque tengo entendido, esto no me lo dijo Juan Esteban, esto yo sé de otra fuente, para que no le busquemos tampoco un problema a Juan, de que Juan pasa de solamente participar en el bochinche a ser panelista ya del programa. Y eso hay que felicitar a Juan, que lo mereces, porque no significa que tú no solamente das, y yo siempre lo he reconocido, que tú eres un profesional que no solamente das para hablar de farándula. Tú también puedes aportar en otros temas. Incluso, cuando Abueli dio la explicación con lo de Ivonne, lo anunció ahí mismo. Ah, bueno. Esteban entra al panel completo. Entonces, los cambios se fueron dando. La salida de Manolo es una salida que llamó mucho la atención. Y que también, y mira, y aunque no lo quieran decir, y es la realidad. Manolo, de donde quiera que salga, hace un hoyo. Claro. La realidad, señores, es un momento, Manolo, cuando Boli se fue del mañanero, por el compromiso en Estados Unidos, en Nueva York, quien asume esa carga del proyecto como tal, como de llevarlo bajo su tutela, fue Manolo. Y yo recuerdo que esa época fue, junto a Anagüero, por supuesto, y yo recuerdo esa época, las entrevistas del mañanero, con Manolo ahí, entre risa y risa, Manolo, mira, es para mí uno de los mejores entrevistadores. Porque así que con la risita y haciéndote un chistecito, te da, mira, una pregunta que tú dices, y yo contesté eso. Y yo, y se atrevió a preguntármelo, porque eres un poco decisivo. Anagüero sí sigue totalmente en el proyecto. Sí, Anagüero, incluso, como Boli lo mencionó, o sea, ha asumido, cuando Boli no está, un liderazgo en el equipo, de llevarte el time, de estar pendiente de las cosas. O sea, lo que yo digo al final es, miren, Ivonne, donde quiera que caiga, porque yo sé que Ivonne tiene que tener ya propuestas, porque Ivonne es demasiado buena. Ella dijo que no va para el edificio rojo. Eso, por ahí yo me quería ir. Ella dijo que no, porque ella es coherente, y ella lo ha dicho ya anteriormente. Como todo el mundo habló de la famosa pizarra, de que es chévere saber donde ella, el nombre que puso fue, esto no es radio, un proyecto del edificio rojo. Ella lo desmintió, Juan. Así eso le abriría las puertas. Sí, pero una noticia como que ha corrido mucho, y nadie sabe si a Santiago le cae en gracia. Así mismo como Santiago llamó a la aldea y dijo, a los talentos que no se enganchen, ni asuman pleito de otros, así mismo yo le digo a todos los chicos de la aldea, ustedes no son Santiago. Mira que son mis amigos, pero ustedes no son Santiago. Por ejemplo, ahí en un momento determinado dice, Gary haciendo un histrionismo, imitando a Ivonne, no, que Juan Esteban se unió con Irina, y dice a Yelida, a Juan Esteban es un prostituto. Eso de prostituto, a mí no. Yo nunca en la vida, nunca en la vida me he vendido. Y tú decirle prostituto a un hombre, por más que sea, tú estás, ah, sí que él es un prostituto, y tú eres una señora de 50 años que todavía está hablando de farándula. ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Este es el corte. Yelida, te quiero, y desde el amor, Yelida, recuerda que tú eres el eslabón más flojo en todas las cadenas donde te pongan. Recuerda que la palabra te quiero es algo muy fuerte. Si no, yo la quiero. En el farándula, te voy a explicar algo. Te voy a explicar el básico de farándula dominicana. Gracias a Dios. Todo lo que acaba, dicen a Juan Esteban, que te quiero y te adoro, tú sabes que esto es farándula, ahí viene el rampli más. Entonces, por ejemplo, atento a Chercha, atento a Chercha, yo vi, yo me estaba riendo bastante porque lo hicieron con Alexandra, y ahora haciéndolo con Ivonne, Gary estaba haciendo como que una perrorata con eso, y dice que Juan Esteban e Irina, que se unieron, se hablaban de noche, y oigo a Yelida por la atención, Juan Esteban, que es un prostituto de Yelida. 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 Yo no soy un prostituto. Demótrame eso. ¿A quién yo me lo vendí? Yo quiero saber si yo tengo un catálogo vendiéndome. O sea, que yo soy un prostituto. Yelida Mejía. Que yo soy un prostituto. Y tan fácil que Yelida coge la cuerda. Tan fácil que Yelida coge la cuerda. Que de cualquier cosa Yelida coge la cuerda. Porque yo soy un prostituto. Está como loca. De mí podrán decir lo que le dé su maldita gana, pero nunca me he vendido. Nunca. Pero nunca. Ni ha pagado. Ni he pagado por sexo. Nunca. Además, yo no estoy demasiado bueno para esa vaina. Eso, Martín. No, no, no. Le pasa a él que está bien. La aldea yo me lo gozo. Hacen su chichis y vaina. Pero usted está en Radio Nacional, mores, ahora. O sea, que esas palabritas, esas cositas, a usted no le lucen a hacerlas. Que no es para YouTube nada más. Cambiando el tema. No, cambiando el tema. No. Me dijo prostituto. Es fuerte. Dile prostituto a una mujer. Porque entonces las mujeres quieren igualdad. Dile prostituto a una mujer. Para que tú veas. Entonces, Yelida Mejía me dice, prostituto a mí. Entonces, no, espérate. Tiene que haber consecuencias. Que yo le diga a ella eso. Que yo le diga a ella. Te va a decir que te va a demandar. Que me va a demandar. Ella me dijo prostituto. Juan, este es un prostituto. No, no, no. Tú puedes decir que es un vendido. Lo que tú quieras. Tú puedes decir. Pero prostituto. Eso pesa. Eso pesa. Más aquí en este país. Que hay unas páginas con un grupo este de score. Que tú ves pila de gente. Que están en los medios de comunicación. Muchos. Y que se venden en páginas internacionales. ¿Qué? Sí. Yo no sabía eso. Pero yo he escuchado que hay mucha gente. Que está en los catálogos. Y ni sabe que están ahí. Hay gente. Ah, ese es otro. Ahorita me tienen ahí vendiéndome. Yo no lo sé. Ese es otro. Por ejemplo. Yo los otro días le iba a escribir a Caroline. Porque en Facebook. Hay una persona. ¿A Caroline qué? A Caroline Aquino. Que toma todas sus fotos. Toda la vaina de ella. Y tiene un Facebook. Un fanpage de Caroline Aquino. Con más de 150 mil seguidores. ¿Y quién sabe lo que pasa? A través de ese fanpage. Y tú te das cuenta que no es Caroline. Porque la persona le cambió la grafía al nombre. Obvio, por favor. Le puso otro. Le puso. No, le puso una Y. Caroline. Ajá, le puso una Y. Pero tiene todas las fotos de Caroline. Y yo le di a seguir. Y comenzar a darle me gusta. Para poder hacer un vínculo con la persona. Para poder denunciarla. Claro. Porque ese es otro. Aquí no hay solidaridad. Entre nosotros los comunicadores. Si yo veo. Si yo veo que hay una página falsa de Gabriela. Lo primero que yo hago es. Me gusta. Le hablo a la persona. Y después de ahí. ¿Tú sabes qué agarro? Lo mismo. Cha. La denuncio. La denuncio. Yo soy solidario con Javaina. Yo no maltrato a mi gente. Me pueden decir. Lambo, lo que ustedes quieran. Pero lo que son gente mía. Son intocables. Aquí todo el mundo tiene que tener su vaca sagrada. Déjense de eso. Yo tengo vaca sagrada. Yo tengo ganado sagrado. El que quiera vender. Este es mi sacra. El más objetivo. El más objetivo. Bueno, con mi gente. Con mis amigos. Que son pocos en los medios. Porque aquí esto es difícil. Para tú llamar a una gente amigo en el medio. Son gente intocable para mí. Y si yo tengo que poner la espalda. Para que a mí me señalen y me den. Yo la pongo por un amigo. A mí me gusta el de la espalda por mí. ¿Te has dado cuenta? Ay. ¿Cómo? ¿Cómo? Que tú da la espalda por mí. Que tú da la espalda por mí. Bueno. ¿Le está diciendo otra cosa? No. Yo me pongo de escudo. Es de escudo. Es verdad. A mí me han desbaratado el fogarate. Y él se mantiene cuánime. Ah, pero muy bien. Y no me uno, ¿verdad? No se une. Pero vas como quiera a fogarate. ¿Quién? No, él no. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Mira. Y con relación. Vámonos a otro tema. No, pero yo no me siento con Tamara en una mesa. ¿Con una persona que de boca tenga una letrina? No, ni muerto. Ay, Dios mío. Tú estás fuerte. ¿Cuál es el otro tema? No. Ahora, cuando viene a ver. Nadie sabe si en un futuro uno hace las paces. Porque se puede hacer las paces. Yo no estoy. Yo no estoy. Yo no estoy en contra de eso. Pero dilo públicamente. Para que después no te acusan de hipócrita. No, yo no estoy en contra de eso. Pero dilo públicamente. En el día de mañana. Si. 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 Si ella decide, por ejemplo. Mira. Recoger. Ni recoger. Porque la palabra no se recoge, more. Si no. Mira, disculpa. Me fue una beligerancia. Me ha decidido. Tú esa mala palabra. 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 Porque yo nunca le he dicho una mala palabra a Tamara. Nunca en la vida. Nunca. Y este señor me llamó a mí al aire. Y ella dijo de todo. Y ella diciendo. Ella desbociando por aquí. Todo tipo de cosas soes. Y diciendo que sus oídos no son una letrina. Que estaba equivocado. No eran solo soídos. Es aquí que está la letrina. Bueno. Vamos a otro tema. Señores. Santiago Matías estrenó. Remosó su cabina. Ay, qué linda. Yo casi la vi igual. Ay, no. Tiene cambios importantes. Mira. Y llevó a Wilson. En el centro. Antes era rojo. Con el logo en negro. Ahora es blanco y rojo. Ahora es blanco. Y el logo en el centro. El triangulito de Play. Es rojo. Y los remosaron el logo también. El logo que una vez fue tuyo también. El logo que una vez fue tuyo también. En Aló Moisés. Como es Aló Salser. Pero que ya eso te me ha pasado. Eso es TVT 2023. Oye, TVT fue hace dos días. No, es 2023. Mi amor, ahora él va a hacer un fogaracé. No, a Aló Salser. Ella va a decir un fogaracé. ¿En el extremo? No, no. No, él va a decir ahora un fogaracé. 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 No, cojas de que a Aló Salser. No, a Aló Salser. Él va a decir, no, descansa tú. A Aló Salser ahora va a fogaracé. Pero Juan, es que yo aclaré que eso no fue idea mía. Ya eso cuántas veces lo voy a decir. Fue idea de René. Fue idea del equipo. Fue idea del equipo. Entonces yo simplemente... Mi amor, el pastor me dijo a mí que yo debería de demostrarle que no soy hipócrita. No entendí. Pero te quedaba bien. La cosa es que ese segmento sí funcionó. Ese segmento funciona y todavía en la calle a mí me lo menciona. Así que lo importante es el fondo, no la forma. Exacto. Entonces Santiago hizo una... Viene con otro nombre. No, la forma es importante. También, pero en este caso... Porque si el diámetro es muy amplio... Oye, ahora... Moisés, está funcionando sin filtro. Es que tú preguntándomelo a mí, ¿eso como que yo no puedo opinar? No, tú no puedes opinar y hace un listado. No, me refiero porque yo estoy en el mismo horario. Gabriela, Gabriela, Gabriela. Yo estoy en el mismo horario. Gabriela. Eres un bárbaro. Y hace un tipo de programa. Si está funcionando... Esa pregunta un poco para que ya le hizo ahí vos. Espérate, si está funcionando Gabriela Melo, te contesto. Ahí están los números. Yo veo que están muy bien, pues están funcionando. Ahora pregúntame, Fogarate, ¿está funcionando? No, porque lo sabemos. No tengo que preguntarle. Está también funcionando. Conviven funcionando ambos programas, ¿o no? Funcionó. No, funcionó que fuera Alexandra MVP a Sin Filtro y hablara. ¿Y por qué está ensañada en no sé qué con Yailin, la más viral? Sí, Yailin. Pero qué domados son cuatro, Gabriela Melo. Gabriela, tú estás ingenua. Mi amor, esa mujer... ¿Cuál es el lema de la MVP? Ya la prendo y la pago cuando quiero. Entonces, ahora, ella no ni la prende, ni la paga, ni oye ni vela. Le han apretado a esa mujer. No, ella la prendió. ¿Vieron algo? ¿Qué era qué? La prendió. No, 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 porque tampoco... No, igual que ambos. No, la prendió. ¿Cuándo era el lema? La prendió. Vieron algo distinto en su rostro. ¿Vieron algo distinto en su rostro? Espérate, espérate, porque espérate, Gabriela, espérate. Una cosa a la vez. Pero espérate, que va muy rápido. Vamos como así, como así. Esto es rápido. A lajón del diablo. Espérate, vamos, 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 poco a poco, porque lo primero es, ¿funcionó? Sí, funcionó. ¿Por qué funcionó? Ahí están los views. Eso no se le quita. Ahora, de que la prendió violando un código que yo no haría y que critico de que tú ir a una plataforma a mostrar mensajes de que había... Por eso fue que la N dijo lo que dijo el compañero de Anuel. Y por eso fue que mandaron a quitarle la entrevista al doctor Natra. Sí, pero fue... Porque ella buscando prenderla siempre comenta sus errores. Fue por petición de Yailin. Lo dijo el otro día. ¿El qué? No me acuerdo cómo que se llamaba. Nabil. Nabil dijo que por petición de Yailin bajaron la entrevista esa vez. En su momento, con la verdad del doctor. Ella habló con Anuel. La N dijo en sus redes sociales que la entrevista la mandaron a quitar, una persona cercana a Anuel, la entrevista la mandaron a quitar porque ella quiso dar a entender que estaba con Anuel y no estaba con Anuel, sino que estaba con el joyero de Anuel. Y Anuel no lo quiso permitir. Y eso es una ruptura de código. Yailin no lo permitió. Yo no me meto en esos temas de Anuel y de Nadine. Dijo Nabil, yo no sé de eso. Hay temas que yo no toco. Bien por ella, bien por él, bien de todo el mundo, el que quiera estar ahora en las plataformas. Dos de la cripta. Pero la verdad es que a la gente le gusta el bochinche porque al final de cuentas es lo que quieren. Morbo, duró poco, duró 24 horas. Marcó la tendencia de que eso es normal ya, de mostrar mensajes. O sea, lo que antes yo... Hasta que no llegue un azaroso y diga, artículo 44 de la Constitución de la República, derecho a la dignidad y al buen nombre y no se pueden develar conversaciones privadas. Venga con el delito de alta tecnología y le dé ahí. Ahí se va a acabar el relajón. Y también en la entrevista, ella habló de que cuando se tienen bloqueadas, están bloqueadas ahora mismo Mozart y Alexandra, y ella decía que cuando viaja, ella justamente cuando él viaja, él la desbloquea y le habla. Yo siento que ese comentario no iba. ¿Por qué? Porque todavía 2024, 2024, haciendo ese tipo de comentarios para dañar las relaciones de Alice y Mozart. Ella es muy incoherente. Recuerda que hace unos meses ella dijo, yo estoy dispuesta a cenar junto con ellos. Y hace meses más para atrás decía que ella lo hubiese compartido con cualquier pareja de Mozart, al menos con ella. O sea, de por Dios. Y también, ustedes recuerdan cuando explotó todo esto. Yo, si no mal recuerdo, ustedes me corrigen. Ella dijo que ella nunca iba a apoyar a alguien que como que quiera romper un matrimonio. ¿Qué ella hizo ahora en esta entrevista? Rompió el de romper el de... No, no, no. Quiso, intentó. O sea, cuando tú dices, a mí, me escribe cuando estás de viaje. Tú estás creando ahí una situación en un... Porque ellos están juntos. Y creando una situación también con Tecachi. Hermano. Y también con Tecachi. Hermano, nadie, nadie es puro. Tú el mundo es hablador y doble moral. Todos somos habladores y doble moral. Explíqueme. El sonido tiene gente loca. La gente ya le perdió el respeto como al peligro. A todo. Y sobre todo a las mujeres. Pero decís que yo soy mujer. Yo creo que le perdieron el respeto como al peligro, a que te den una golpeada. No, no es eso, pero si le perdieron el respeto a la panocha. Mira, cuando tú ves con una mujer, se pone una tanga que le tapa solamente el kikiriki. Ya tú puedes... Ya no tiene más nada que perder. Sí, pero es otra cosa. Tal vez el vestimenta es libre y tiene calor. Eso se refleja. Le da calor ahí. Eso se refleja. Pero es como que con la boca tú puedes destruir tantas cosas y atraerte tantas cosas malas que yo siento que las mujeres se han vuelto adictas al peligro. Y que venga un desgraciado. Pero si tú ves un grupo con una berenjena y que... Con la berenjena de la mano. Mi amor, que sean libres. Hagan de todo. Yo estoy de acuerdo con la anarquía. Hagan de todo. Dígan de todo. Lo que yo entiendo, casi como digo una cosa, digo otra, de que Alexandra ha logrado aquí en este país sin ser presentadora, sin ser actriz, sin ser... Ella es mi influencer favorita. O sea, sin ser nada de eso, ella es una mujer que las plataformas la invitan, genera números. La gente también está dándole seguimiento en sus redes. También provoca... Te voy a decir, para mí, para mí... Ella logró sin ser artista. Mira, para mí, para mí, esto es en serio. Esto es en serio. A mí me desestresa, Alexandra. Sobre todo cuando ella sale en video. Ah, pues ya eso es comedia. Eso es conmigo. Ella no es comediante. Ella hace una actuación de que... ¿Y cómo tú estás? Los relajas. Entonces, esas cosas, mira, yo me... Oye, yo muero de que... ¿Qué estás haciendo, Charlotte? O sea, yo me quedo... Yo duro horas viendo esas vainas. Pues para ti eso. Mira, por otro lado. Horas. Por otro lado. Yo duro horas. ¿Usted vieron un material del Dr. Nastra en su canal de YouTube hablando... ¿Con quién? Replicando y analizando, más bien. Lo de no casarse a los foques con su esposo. Y lo que él comenzó ahí a decir. ¿Ustedes lo vieron? No, no lo vi. Yo no lo vi entero. No tengo que hablar. Pero tú, tú más o menos... Vi como nociones. Ajá. Inclusive dijeron que si la boda daría view, que sí, que él se casaría. Pero tú viste lo que él dijo de... De que la hora que llega a los foques, de más o menos lo que insinuó ahí. No. ¿Tú no lo viste? Realmente no. Bueno, yo simplemente en ese caso. Yo lo veo como muy feo de parte del Dr. Lee. Mira, que lo respeto y lo quiero muchísimo. Que cosas internas, que tú eres muy cercano a esa pareja. Si es así o no es así. Que no te voy a... No voy a comenzar aquí a decir cosas que a mí no me competen. Tú ir a un contenido de YouTube a decirlo. Eso no está bonito. Pero si Santiago dejó que lo hicieran, él sabe que era por su número. Es que no me consta que Santiago le puso el consultorio. A ver, a ver, a ver. Santiago enseñó a la alcancía peleando con Nastra. Uy. Dios gustico. ¿Quién fue que enseñó a la alcancía? Santiago. Santiago se subió encima de sus desastres. De su historiografía. Oh, yeah, yeah. Y dije. Clim, clim, clim. Yo sí puedo decir que hay gente que en las redes sociales ha querido como comentar. Decir, bueno, que Santiago maltrata a Chari. Porque están juntos. Yo que... Eso no me meto. Claro, pues ella se fuera de ahí. Yo solamente puedo decir. Ella sigue ahí porque está bien. Santiago. Quiere muchísimo a Chari. Santiago respeta mucho a Chari. Y si tienen tanto tiempo juntos, es por algo. Y todo el que está opinando y metiéndose en eso. Y por eso hice el comentario al principio. Que no me agradó ver a una gente tan cercana haciendo ese tipo de contenido. Aunque sea chercha. Aunque sea dicanalizando. Si ustedes se fijan, ok, todo lo que hay detrás en el edificio rojo, los proyectos, ideas y todo. Chari tiene muchísimo que ver. Lo que pasa es que fue el otro día que él vino a sacarla a la luz, a que todo el mundo la conociera. Después que nació el bebé y todo eso, si no me equivoco. Pero la cabeza o una de las cabezas pensantes de ese edificio es ella. Y no, y mira, a mí, yo que... Sin filtro, sin filtro está salvado por ella. Yo que la he tratado... Salvado por Chari. Chari es un cerebro. Salvado por Chari. Chari es un cerebro. O sea, Chari... Chari, lo que ustedes piensan, y que a nivel de lo que tiene ahí, no es ni la mitad. Chari sabe, lleva en su cabeza estadística. Chari sabe, maneja lo que es el algoritmo de YouTube. Se comunica directamente con esa gente. Y que él mismo ha explicado que inclusive cuando él no sabía editar, era ella que lo ayudaba. Y que editaba las cosas, ¿sí o no? En su momento, ellos dos se apoyaron muchísimo. Entonces, tanta gente ahora, queriendo también en un momento dado, cuando hicieron el podcast juntos, Santiago no la considera, mira cómo le habló. Señores, cada quien lleva su relación como entienda. Y hay gente que tú lo ves que hablan así, pero en su intimidad, en lo que tiene que ver con su hogar, es otra cosa. Entonces, dejen de estar comentando cosas tan feas, porque vi unos comentarios bien fuertes, diciendo, ella debería dejarlo, o él debería dejarla, o... Eso está feo. O sea, yo siempre voy a ser pro familia. Yo siempre voy a defender... Qué lindo, pues deben traernos alguna cosa si eres de pro familia, tú. Condón, era lo único que era pro familia. ¡Guau! Pero para ella, ahora el comediante, de verdad, yo estoy llegando a pensar... El comediante, trabaja con Manolo Zuna. Dime, uno de los contenidos de Manolo. Pero, cosas que no deja un dominicano cuando viaja. ¡Dale, Gabriela! Salami, loco. ¡Dale, Cateosca! ¡Menta Verde! ¡Pincho! ¡Dale, Don Esteban! ¡Tailenol! ¡Sancocho, aunque se lo quiten! ¡Aguacate! ¡Romo! ¡Siempre el romo! Ese, el contenido de ustedes es chulo, así. ¿Viste? Ah, tú sabes que no deja, el dominicano vamos a hacer, es de verdad. ¿El qué? Los cigarrillos, porque son muy caros allá. ¿Allá? ¿Compran mejor y se los llevan? Uno los compra en el Duty Free. Digo, yo no fumo ni miro. En el Duty Free, pero es que son, ahí todavía es tan caro. A gente, a gente, a gente que quiere que tú le lleves de los viejitos, de los que son mentolados. Ajá. Mira, atención Manolo. ¿Ustedes recuerdan que Manolo dijo? De los mentolados, de los, creo que lo dice la marca, estoy con uno mentolado. Uno que son mentolados. Uno que son mentolados, tú sabes. Y saben raro. Que saben raro. Atención Manolo, ¿ustedes recuerdan que al principio, cuando se lanzó el proyecto, el show perfecto, se vendió que no era farándula? No, es más farándula que el show. Cero controversia. Familiar, sí es familiar, pero le están metiendo a ese contenido, farándula. De ahí salió el dibujo, lo del animar. Hasta un contenido que también armaron con Gabriela. No me metan al medio, coño. No, pero la verdad, están utilizando el matayubia por igual, cuando pasó lo de Adolfo Lora. Oye. Ajá, ¿y qué tú quieres? ¿Que el matayubia no hablara nada? ¿Quién más fue en estos días ya una situación? Se va a llamar el show bochinche. A mí me parece muy politiqueando, versión radio. Ay. Sí, ganaba él. No, no, politicando diferente. No, porque aquí hay más humor, pero yo entendía que iba a ser menos farándula. No, no, es que Manolo se debe a la farándula. Manolo es la farándula. ¿Y por qué se vendió así? No, se vendió así quizá para llamar la atención de las marcas. Todos son diferentes. Y habla la realidad, ¿no estás dando números ya? Ay. Ay, no, pero García son padres. Ahora, ahora, señores. Le voy a decir algo a ustedes, la bucadrada de números tiene gente loca. ¿Está bonita ella? Sí, está bonita, bonita. Señores. Pero esta versión de Gabriela es buena. Esta versión tuya, más relajada. No, Gabriela siempre ha sido así. No, es verdad. Pero así como tan suelta, tan humorista, tan chula. No, no, la parte más chula de ella es la ingenuidad. Ah, sí. Fácilmente Gabriela dice que, Juan Esteban, ¿qué es verdad? Dígame, ella me hizo eso. ¿Ustedes sabían eso? ¿Dónde? Que Gabriela hace muchos años. ¿Qué? Juan Esteban, ¿qué es verdad que tú eres pájaro? Normal, así. Normal. Esas son las cosas de Gabriela.